Publicidad programática, la nueva tendencia para promover bienes y servicios que poco a poco gana terreno en Iberoamérica. Videojuegos como una sana diversión ayudan también a mejorar hábitos alimenticios según académicos españoles. Cambia la estructura familiar en México, 50% deja de ser tradicional, señala académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Grafitero Zapoteca de Oaxaca, México pintará murales en Dubái. Y en nuestra sección de reportaje les hemos preparado un tema de gran actualidad que esperamos sea de su total interés. Bienvenidos una vez más al espacio informativo del ILSE, Horizonte Iberoamericano. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos y entérese de lo que está ocurriendo acerca de salud, tecnología, medio ambiente, cultura y educación en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Has escuchado hablar de la publicidad programática? En la siguiente nota vamos a ver de qué forma se está implementando esta modalidad en Iberoamérica. Hasta hace poco, el concepto de publicidad programática era un gran desconocido en los mercados español e iberoamericano. Sin embargo, de acuerdo con las últimas previsiones de Interactive Advertising Bureau, IAB España, en el caso del país europeo, se espera para 2017 una penetración en el mercado superior al 30%. Ante tales perspectivas, el evento Salón Profesional de Tecnología Audiovisual, BIT 2016, dedicó parte de su programa de actividades a este fenómeno publicitario. En la mesa redonda Programmatic Advertising, varios expertos del sector discutieron los grandes retos y oportunidades que se presentan con la publicidad programática, además de definir y opinar sobre este innovador concepto. Según la directora de Soluciones de Publicidad de Ericsson Iberia, Gemma Ludeña, la publicidad programática consiste en el uso de software para comprar y vender espacios de publicidad combinados con tecnología Big Data. Este concepto, no obstante, podría simplificarse con la definición de su objetivo principal, impactar con el anuncio adecuado al usuario adecuado en el momento oportuno, sintetizó Ludeña. A pesar de su clara meta, el método presenta varios problemas, como la falta de conocimiento y transparencia, así como el riesgo de ser objeto de fraudes, sin olvidar la dudosa calidad y efectividad a la que apuntan algunos usuarios. En este sentido, varios expertos del sector, como el director de AdFund para España, Miguel Fernández Gil, el CEO y fundador de TapTap Networks, Álvaro del Castillo, o el especialista en media de AXA Global Direct, Fernando Rellán, achacaron estos errores a la falta de madurez del mercado en la publicidad o compra programática. Aunque los presentes coincidieron en este factor, sus opiniones diferían en lo que a transparencia se refiere. Según Del Castillo, la compra programática es lo que trae transparencia al mercado, ya que te dice exactamente dónde vas a salir, con base en una serie de criterios. Sin embargo, los algoritmos usados para acotar la red no son infalibles. Esto se ha demostrado en diversas situaciones de crisis, como puede ser un accidente aéreo de una compañía que horas después de la tragedia continúa siendo anunciada en páginas web a través de la publicidad programática. Este tipo de situaciones deberían ser evitables, opinó el moderador del evento y fundador de MarketingDirecto.com, Javier Piedraíta. Los expertos, por su parte, reconocieron que hay cosas que mejorar, como en todas las industrias, pero la publicidad programática ya es una realidad imparable. Quien no la está haciendo, lo está haciendo mal, advirtieron. En contraste con esta visión, los datos apuntan a que el desarrollo de este método va con el retraso en España y especialmente en Iberoamérica, donde el mercado es mucho más tradicional, mientras que en Reino Unido y Estados Unidos el móvil supone el 80% de las compras programáticas, apuntó Fernández Gil. Aún así, bajo el punto de vista de Ludeña, muchos anunciantes en España están ya muy avanzados en programática y obtienen buenos resultados. ¿La clave? El responsable de AXA Global Direct se mostró convencido de saber la respuesta a esta cuestión. Lo más importante es el contexto. Dependiendo de eso, la publicidad dará sus frutos. El potencial didáctico de los videojuegos ha sido aplicado en España como parte de una iniciativa para fomentar la mejor alimentación en los niños. Veamos los detalles. Acercar el gusto por una alimentación equilibrada al terreno de los videojuegos y aprovechar la atracción natural que generan entre los más pequeños es lo que pretende una de las herramientas creadas en el marco del proyecto europeo Flash Diet. Liderado por la Universidad Politécnica de Valencia, la iniciativa busca mejorar las pautas alimentarias y luchar contra el riesgo de malnutrición en niños y ancianos. A través de videojuegos adaptados a tabletas y la puesta en marcha del curso masivo abierto online o MOOC, Salud y Nutrición, aprende a comer sano. En el proyecto se han desarrollado aplicaciones que enseñan a los menores qué es la pirámide nutricional y a realizar recetas nutricionales. La investigadora de la UPB, Purificación García, explicó que dentro de la herramienta para mejorar las pautas alimentarias de este proyecto, se han desarrollado cuatro videojuegos para tabletas, dirigidos específicamente a los niños, un colectivo especialmente importante en el tema de la nutrición. En uno de los juegos los niños aprenden qué es una pirámide nutricional, cómo se organiza y los elementos más necesarios en ella. Otro de los videojuegos contempla la organización alimentaria y la explicación de lo que aporta cada alimento en energía, proteínas o hidratos de carbono para que aprendan jugando sobre aspectos nutricionales de los alimentos. Igualmente, a través de estos juegos, los menores podrán aprender a elaborar recetas, siguiendo pautas nutricionalmente equilibradas y despejarán dudas sobre mitos y realidades relacionados con la alimentación, tales como si beber agua mientras comes engorda, explicó García. El MOC, puesto en marcha por los investigadores, se dirige a toda la población, aunque fundamentalmente, según García, a cuidadores informales a cargo de ancianos o niños que han adquirido nociones de nutrición por la experiencia de los años, pero a los que hay que recordárselo. La comodidad nos lleva a cometer errores y con el tiempo se convierten en malos hábitos, apunta la investigadora, quien mencionó que el primer curso está por finalizar y en breve se abrirá el acceso al segundo. El curso Flash Diet, Salud y Nutrición, Aprende a Comer Sano, ofrece información básica para poner en práctica conceptos como la alimentación equilibrada, hábitos saludables, medida de la composición corporal, tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la nutrición y cocina y salud, entre otros. Entre sus objetivos, Flash Diet, que pretende extenderse hasta diciembre de 2016, busca contribuir a la transmisión a través de la web y redes sociales de información vinculada con la nutrición científicamente validada. Para García, la educación alimentaria juega un papel fundamental en la modificación de los incorrectos hábitos de vida de la población y la consecución de un estilo de vida saludable. Lo que pretendemos con este proyecto es introducir nuevas herramientas para concienzar al mayor número de personas posibles de los problemas de salud asociados con una alimentación desequilibrada, concluye la investigadora. En el 2006 se inaugura el Museo del Juguete Antiguo en México, con el fin de que las nuevas generaciones tengan un referente histórico lúdico de los juegos y juguetes artesanales e industriales, así como viejas generaciones pueden recordar el momento más feliz de su vida, la niñez. El Museo del Juguete Antiguo México, o MUJAM, ubicado en una de las zonas más populares de la Ciudad de México, como lo es la Colonia Doctores, ofrece una forma distinta de abordar la historia y la cultura popular mexicana al fomentar la interacción entre generaciones a través de la colección. El MUJAM también es un foro de expresión pictórica al engalanar alguno de sus muros con peculiares muestras de arte urbano como lo es el graffiti, donde artistas emergentes plasman sus conceptos sobre la naturaleza, la vida y la muerte, con un toque lúdico que va muy ad hoc con el concepto del museo. Me encuentro en la sala 2 del MUJAM, donde podemos encontrar la Máscara del Negro, que perteneció al Salón Colonia, donde debutó la Sonora Santanera. Vamos a recorrerla. Uno de los elementos que más llama la atención al entrar al MUJAM es el Mascarón del Negro, una gigantesca máscara de lámina que fue utilizada como escenografía principal en el Salón Colonia, un popular centro de baile sobreviviente del México de antaño. Lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cabernario. Este es el Salón Dedicado a la Lucha Libre. La Lucha Libre mexicana es uno de los referentes más depurados de nuestra cultura popular y como tal, no podría faltar un espacio dedicado a ella en el MUJAM, ya que ha dado lugar a ingeniosos y peculiares juguetes, así como a una vasta iconografía plasmada en películas, carteles, revistas, estampas y un sinfín de artículos de memorabilia. El MUJAM también cuenta con una exposición de Cantinflas. Aquí podemos encontrar desde bocetos de películas hasta guiones originales. Una de sus colecciones del MUJAM está dedicada al llamado Mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, un personaje imprescindible del espectáculo nacional del siglo XX, que con su estilo único de comicidad traspasó fronteras. Tanto así que su forma de hablar disparatada e incongruente sin decir nada dio pie al verbo cantinflear, acepción que ya es parte del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Otra de las colecciones emblemáticas del MUJAM es la de la muñeca Barbie, creada en 1959, famosa por su apariencia adulta, una estilizada figura y sus múltiples profesiones y estilos de vida, que con el paso de los años se han ido actualizando hasta convertirse en un ícono de la cultura popular a nivel mundial. A todos los papás, abuelos y tíos que nos están viendo en Horizonte Iberoamericano, los invitamos al Museo del Juguete Antiguo México a que traigan a sus niños. Los esperamos. Ritmo, plasticidad y fuerza expresiva son las características que podemos apreciar en las pinturas de Roberto Osalle. La pintura guatemalteca tiene a uno de sus principales exponentes en la figura de Roberto Osalle, nacido el 11 de enero de 1927, quien con gran colorido y trazos bien definidos plasmó la esencia de los latinoamericanos. Osalle supo encontrar el equilibrio entre la forma y el fondo, ya que su obra alcanzó una gran calidad técnica a la vez que muestra su preocupación por temas como la injusticia social y la situación de los indígenas. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en su país y luego viajó a Nueva York para continuar su formación, pero toma la decisión de abandonar los estudios y empezar a trabajar por su cuenta. A su regreso a Guatemala en 1952, Roberto Osalle se dedicó a la docencia sin abandonar su labor pictórica, la que continuó hasta su temprana muerte ocurrida el 8 de junio de 1954. Con la aparición de nuevos tipos de familia, también surgen implicaciones legales que deben resolverse para tener una sociedad más equitativa. De esto nos habla la siguiente nota. De los 28 millones de familias que hay en México, el 50% ya no son nucleares o tradicionales, es decir, conformadas por un padre, una madre y los hijos. Por ello es importante reconocer las nuevas relaciones familiares y elaborar políticas públicas que atiendan sus necesidades, señaló la investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS, Andrea Sánchez Cepeda. La académica expuso estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que revelan que la conformación de ese grupo se ha modificado en los últimos 20 años. Hoy, añadió, casi 14 millones de familias son monoparentales, de un padre y los hijos, compuestas, formadas por parejas con hijos producto de otras relaciones, ampliadas, una familia nuclear y abuelos, tíos, etc., o correlacionales, sin ninguna línea de parentesco. Entre las monoparentales, dijo la también especialista en derechos humanos, se estima que un gran número son homoparentales, o sea, parejas del mismo sexo, pero que no son reconocidas por cuestiones sociales y culturales. Esto pese a que en entidades como Quintana Roo, Durango y la Ciudad de México, ya prueban las uniones entre personas del mismo sexo. Y en la capital, tres de cada diez matrimonios ante el registro civil son de parejas homosexuales, informó Sánchez Cepeda. La especialista en familias diversas expuso que en el país se carece de una estadística real sobre estos cambios en la estructura familiar, así como de investigaciones que permitan medir objetivamente el impacto psicosocial de estas y si las parejas homoparentales tienen capacidad para criar hijos. El llamado es a abrir espacios, foros para escuchar y exponer cuál es el proyecto de vida familiar que desean, las problemáticas que tienen y qué les gustaría tener en cuanto a anclajes legales y garantías de derechos. Al igual que con el tema de la marihuana, es necesario abrir foros a nivel federal, porque solo tres entidades tienen el reconocimiento del matrimonio igualitario, no así la capacidad de adoptar y formar una familia bajo todas las garantías. Debe tomarse el tema de una manera más contundente, aseveró. La experta considera necesario que las autoridades dejen de lado pensamientos subjetivos y muestren voluntad política para reconocer a estas familias y convocar a los actores, organizaciones sociales y la academia que ya han construido conocimientos sobre el tema. En países como Estados Unidos, Canadá y Alemania, se han hecho estudios para dar seguimiento al impacto psicosocial de estas familias. Y se ha encontrado que tienen dinámicas similares a las de una heterosexual, subrayó, y agregó que es necesario escucharlas, ver cuáles son sus circunstancias y demandas. En la medida en que empecemos a escuchar, vamos a darnos cuenta que todos vivimos las mismas circunstancias y no están tamizadas por la preferencia sexual, reiteró. La familia es un proceso evolutivo, una construcción social que va adquiriendo rasgos distintos. Sin embargo, en México los cambios en ese ámbito se han visto como un tema espinoso, que ha tenido una transición larga y difícil, al cual le falta reconocimiento social y gubernamental, acotó la especialista. Me encuentro en el Museo del Juguete Antiguo en México con Roberto Shimizu, director creativo. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, bastante contento de compartir la colección con ustedes. Sobre todo, yo creo que lo más importante del Museo del Juguete Antiguo en México es que es una colección de una familia con un profundo cariño por México y bueno, ahora para que todos los mexicanos puedan disfrutarla y sobre todo sentirse orgullosos de la industria de nuestro país. Roberto, muchas gracias por recibirnos. ¿Nos podrías decir primero cuál fue el motivo de empezar esta aventura que representa el Museo del Juguete Antiguo? Bueno, en realidad este museo empieza de una manera muy... pues ahora sí que mi padre nunca tuvo la intención de hacerlo un museo, que fue una colección. Él solamente quería guardar los momentos felices de la niñez. Con el tiempo la colección se hizo millonaria en piezas. También él nunca fue una persona que nada más coleccionara ahí a lo loco, sino que lo hizo con mucha disciplina. Cada una de las piezas de este museo están clasificadas pieza por pieza. Con el tiempo, en el 2007 aproximadamente, tuvo una enfermedad bastante grave. Estuvo a punto de ser mortal esta enfermedad. Y en ese momento se da cuenta que si él no compartía su colección, pues podría haber acabado en cualquier bazar o tianguis de segunda mano. Como les mencionaba antes, nosotros tenemos raíces japonesas, pero precisamente mi abuelo siempre nos dijo que fuéramos muy agradecidos con este país. Y yo creo que este museo es una manera de regresarle algo a México. Este museo es único en el mundo y conserva la colección de juguetes más grande del mundo. ¿La oferta? ¿Para quiénes específicamente? ¿Qué público se podría haber atraído en este museo? Yo creo que no hay un público específico. Yo creo que este museo es para todas las edades. Es un museo que en realidad la oferta es muy diversa. ¿Por qué? Porque los juguetes, yo creo que no hubo nadie en este mundo que no jugara con un juguete. Y al final el museo es tan vasto y tiene más de 55 mil piezas que realmente todos pueden disfrutar de ellas. De las abuelitas que vengan con sus nietos estarán recordando momentos muy felices de su niñez. Y sobre todo los jóvenes que también estén estudiando diseño, diseño industrial, todo lo que es arte conceptual, pues el museo les fascinará. ¿Por qué? Porque en realidad es un cúmulo de ideas increíble y los invitamos a disfrutarlo. ¿Podrías rondar un poco más en esas colecciones especializadas que tienen y cómo van variando en el museo? Bueno, ahorita tenemos la colección de Barbie, que son más de mil Barbies, que van desde 1960 hasta la actualidad. En su momento llegamos a tener casi unas 3 mil Barbies en diversas colecciones. Tenemos también lo que es aventureros de acción, G.I.O., Star Wars, halcones galácticos, que es toda la parte de los superhéroes y aventureros de acción mexicanos. Tenemos el Salón de la Lucha Libre Mexicana, con más de 5 mil piezas que pertenecieron al enmascarado de plata, a diferentes luchadores bastante increíbles. Tenemos todas las caricaturas originales de cantinflas. Entonces esas son las exposiciones ahorita temporales que estamos presentando. Y bueno, con el tiempo se irán cambiando con los robots japoneses, con los barcos alemanes, con todo lo que trae el mosaico mexicano, porque en realidad un 80% de los juguetes que se exhiben en el museo son de origen mexicano. Y cambiando un poquito de tema, hay una oferta también de servicio social para los interesados. ¿Nos podías platicar un poquito de eso, por favor? El servicio social es el que nos ha permitido en los últimos años dar un servicio óptimo. Y yo creo que el servicio social tiene que dejarte a ti unas bases totalmente para lo que ya es tu vida, porque es el último año de tu carrera. El propio joven que viene al museo, su trabajo es muy bien valorado, su trabajo es totalmente apreciado. Y también sobre todo que salgan con ya un cierto currículum, ¿no? Cada uno de los jóvenes que hace su servicio social en el museo ya se lleva algo que ya se imprimió, algo que ya se publicó, algo que ya está en YouTube, en un canal. Entonces yo creo que como mi experiencia personal fue así, todo el equipo de muchachos que trabajan conmigo de servicio social, trato de que sea una experiencia increíble, profesional y sobre todo sacar su mejor virtud de ellos y que ellos sean mejores seres humanos, mejores mexicanos, mejores profesionistas. Muy bien. Roberto, platícanos un poco más acerca de las diversas actividades fuera de la exposición que tienen aquí en el museo. Bueno, el museo es un... si tú incluso visitas las redes sociales del museo, el Instagram o el Twitter, a veces no puedes entender bien qué es el museo porque son muchísimas cosas. El museo ofrece talleres, ofrece muchísimos tipos de talleres, desde danza azteca, desde cartonería, llaveros, origami, tenemos muchísimos talleres también de cuidditch, de otras actividades que llevan más actividad. Psicomotriz, como son los talleres de Ula Ula, los talleres de Malabarismo, de todos los artes sitescenses. Tenemos también un programa muy importante aquí en la Colonia de Doctores que intervenimos en espacios públicos con arte, con mural. Esto viene... bueno, obviamente México es un país que tiene una tradición muralista desde los años 30 con Diego Rivera, con Orozco, con Siqueiros, con los grandes muralistas. Tenemos una plataforma muy importante de arte urbano. También tenemos la biblioteca, el centro de estudios, tenemos la sala de exposiciones temporales, tenemos la tienda del museo que también es única porque no es una tienda en la que salgas y compres ahora sí que un souvenir o algo ahí que trae nada más una marca impresa del museo, sino realmente te puedes llevar algo original en la colección. Trabajamos con muchísimos grupos de ciclistas, unos 6, 7 grupos de ciclistas que nos visitan en recorridos especiales. Vienen rodando desde Tlalpan, vienen rodando desde Xochimilco y se les hace una visita guiada bastante padre. En realidad el museo se ha salido de las paredes del museo para ir a realizar muchas actividades culturales, no solo en el DF, sino en la República Mexicana. Muchas gracias, Roberto. Y los horarios de visita y las redes sociales o el contacto de ustedes aquí en el museo, ¿cómo está? Bueno, el museo en realidad es de los pocos museos de México que abre todos los días de la semana. Nosotros tenemos un hashtag que es la cultura no descansa. ¿Por qué? Porque la cultura es lo único que va a salvar a México, es lo único que va a hacer que nosotros los mexicanos tengamos un poco más de sentido común, de cultura, de educación y al final la educación es un mejor país. Pues Roberto, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje para el público de Horizonte Iberoamericano para que vengan, conozcan el museo del juguete antiguo aquí en México? Bueno, para todos los mexicanos les digo que es un orgullo que la colección de juguetes más grande del mundo se encuentre en México. Para todos los latinoamericanos es un orgullo también esta colección mostrar todo lo que representa la raza latina. Y sobre todo yo creo que tenemos que crear un mejor mundo, ¿no? Al final en la actualidad muchos padres de familia no tienen tiempo para sus hijos y una cosa es el juguete, pero el que enseña a jugar es el papá. Y yo creo que el museo del juguete demuestra que el juguete análogo sigue siendo la esencia de la vida lúdica del hombre y en este museo precisamente no se tienen fichas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el papá vaya contándole los relatos de cada uno de los juguetes, ¿no? Entonces, los invitamos a todos al museo del juguete y ahí se pasarán un momento increíble familiar, ¿no? Roberto, muchas gracias por abrirnos las puertas del museo y bueno, es toda una experiencia. Gracias por compartir toda esta información. No sé si quieras agregar algo más. No, bueno, es el museo que abre todos los días. Es muy fácil de accesar. Tenemos estacionamiento. Es el Metro Obrera, el más cercano. Estamos en la Ciudad de México y sobre todo que yo les aseguro que a todas las personas que nos visiten pues tendrán un momento espectacular y les recomiendo ampliamente venir con sus abuelos, con sus papás, con sus tíos porque la van a pasar de lujo. Bueno, muchas gracias. Continuamos. En los últimos años, el grafite ha ido ganando reconocimiento como arte urbano. El caso de un joven mexicano de origen zapoteco que representará a México en el extranjero es muestra de ello. El joven grafitero Irving Cano, originario de Santa María Shadani, en el Estado Mexicano de Oaxaca, participará en un proyecto internacional de rescate de espacios planos en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, representando a México. Irving, que cuenta con 27 años de edad, informó que fue invitado, junto con otros artistas de varios países del mundo, a participar en la propuesta artística que se desarrollará por espacio de seis semanas en diversos puntos de la famosa ciudad. Los participantes pintarán murales en gran formato con sus respectivos temas y técnicas. En su caso, el tema que abordará en su obra será el ismo y su iconografía, lo que representa a un zapoteco. El joven ismeño estudió sistemas en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, en el Estado de Morelos, y a su regreso a Oaxaca, estableció una pequeña empresa de productos con toques de la iconografía ismeña, sobre todo en la indumentaria femenil tradicional, en playeras y en lentes que se han vendido tanto en el Estado de Oaxaca como en el interior del país, y en el extranjero, en lugares como Ucrania, Los Ángeles, Chile y Venezuela. Comenzó en el mundo del graffiti a los 17 años, formando parte de la agrupación Área 971, que estaba integrada por grafiteros de Juchitán y que hoy conforman el colectivo Chiquitraca, propuesta urbana que, a través del muralismo y graffiti, plantea una relectura de los personajes populares de los pueblos, buscando la revaloración de los guardianes de conocimientos y oficios. La construcción que veremos en el siguiente collage fue considerada desde el siglo XVI como la octava maravilla del mundo. Se trata del escorial en España. Echemos un vistazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el momento de despedirnos por ahora. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o que nos escriban un correo a horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Los invitamos a que no se pierdan nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes, María Antonia González. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.